Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó os voy a hacer una predicción de amor muy bonita para vosotros, para los amigos de Scorpio vamos a preguntarle a las cartas del tarot del amor, las cómicas para ver que energía tiene en el amor y que es eso lo que te preocupa de esa relación que tuviste, que bueno, hubo una crisis luego volviste, luego lo viste a arreglar, pero al final ahí no ha quedado nada no ha pasado nada, cada uno con su orgullo, por decirlo así entonces para este tema vamos a preguntarle qué va a pasar con la pareja de Scorpio que está en crisis, que ha habido un corte, vamos a preguntarle qué va a pasar con la pareja de Scorpio bueno, en el corte nos habla el diablo, y nos habla de negativo nos habla de que ha pasado problemas sentimentales, problemas de desconfianza y problemas también económicos, nos habla el mundo de avance pero también nos habla de vivir la vida a tope es como si quisieras hacer un alto del camino y decir, yo me olvido de esto y sigo para adelante vamos a ver Scorpio, qué me quieren decir las cartas cómicas para ti en ese corte que ha habido con esa relación qué va a pasar, sería esta la palabra qué va a pasar entre vosotros dos después de haber cortado la relación qué va a pasar vamos a ver qué va a pasar con vosotros y con vuestra relación después de haber cortado la relación Scorpio, nuestros amigos Scorpio con sus parejas bueno, la dejamos bueno vamos a ver bueno Scorpio la primera carta que te sale es el 13 de oro nos habla de construir algo nuevo, ¿vale? tú como que del pasado has quedado un poco aburrido y no quieres mirar atrás pero también te sale el 7 de espadas si nos habla de que tú sabes que aquí ha habido como engaños o mentiras y esto sí que no lo puedes soportar la rueda de la fortuna sí que se te va a poner a favor a ti pero también es lo que decimos también en el camino vas a perder muchos sentimientos de esa persona también es un riesgo de decir me quedo como estoy pero también te apartas de ese sentimiento de esa persona el 2 de oro es como que vas buscando tu camino aquí ha habido muchos tires y directes y ahora al final de todo el camino te quedas como solo quieres quedarte solo por un tiempo, ¿vale? o sola por un tiempo en este camino, ¿vale? vamos a ver qué qué pasos va a dar tu espareja hacia ti el as de oros la templanza el mago y la justicia esta persona todavía no ha tirado la toalla contigo no, ni mucho menos esta persona quiere insistir de que esta relación se vuelva a dar con otro comienzo con otros pautas con otros andares por decirlo así pero esta persona no se va a ir así como así de tu vida si tú habías pensado Scorpio que esto ya se había acabado pues no no, porque la carta de la templanza nos habla de remover el pasado y el mago nos dice que hay todavía sensación de amor que esta persona quiere dar una vuelta a esto y quiere hacerlo mejor ¿vale? quizás a lo mejor son palabras vanas o te las he dicho muchas veces y al final ha sido una cosa por la otra es una persona que también ha hablado mucho y no ha hecho nada entonces por eso hay tanta desconfianza en ti pero la justicia ¿vale? y el arte de oro nos está hablando de que tú en el fondo de tu corazón aunque no lo reconozcas Scorpio todavía sientes tienes sentimientos por esta persona por eso que no va a ser tan fácil de romper este sentimiento aunque ahora no estéis juntos y no quedéis o lo que sea pero por místicamente por mentalidad y por muchas cosas más vosotros os buscáis por el pensamiento os deseáis de menos en sentimientos y eso es así ¿vale? vamos a ver qué quieren decir más las cartas venga vamos allá a los amigos de Scorpio a ver ¿qué va a pasar después de esta ruptura que habéis tenido con vuestra pareja? Scorpio ¿qué va a pasar? vamos a ver bueno el juicio final y la carta del sol aquí me habla de una vuelta me habla de que esa persona sí que va a volver contigo se va a empezar a comunicar muy lentamente con muy puerto esa persona de ¿cómo estás? ¿qué tal? lo típico ¿vale? pero sí que va a querer tener un acercamiento hasta el momento de poderte ver en persona porque aquí sí que hay que terminar las cosas y hay que terminarlas o empezarlas pero aquí por la carta del sol me habla de que aunque aquí no se va a hacer juicio final porque no toca ¿vale? porque está la carta del sol y eso nos quiere decir que todavía por tiempo no toca de romper esta relación todavía si estáis unidos por un sentimiento aquí hay una vuelta ¿vale? que tú a lo mejor a momentos has pensado de no volver con esta persona porque no la has pasado bien no te digo que no con la soledad del siete de espadas mirando la luna y pues la has pasado mal pero esta persona tiene algo de sentimiento contigo y tú todavía le te puede o sea, te puede en sentimientos esta persona te puede y no puedes hacer nada estás muy enganchado todavía a esta persona ¿vale? vamos a ver Scorpio ¿qué quieren decir las cartas? bueno te quieres alejar te quieres alejar porque sabes que vas a sufrir y en cierta manera lo vas a hacer lo que pasa es que esta persona es muy insistente y esta persona sabe muy bien donde te tiene que tocar la tecla ¿vale? la princesa de oros nos está hablando de eso de que quiere hacer las cosas bien incluso de formar una familia contigo más adelante se ha dado cuenta de sus errores se ha dado cuenta de que no iba bien contigo así y en principio el príncipe de oros también nos dice que tú también vas a tener una energía de decir bueno que haga mientras yo vea positividad mientras yo vea que va haciendo algo bueno en la relación estaré con esta persona pero en el momento que me falle me vuelvo a ir o sea no las tienes todas tampoco mira aquí está esta persona esta persona quiere deslumbrarte otra vez quiere enamorarte quiere asajarte con regalos amores sitios momentos vividos ¿vale? porque a lo mejor lo ha hecho mal en el pasado pero quiere volverlo a intentar esa es la energía que tengo para vosotros de Scorpio sería la pregunta esta ¿no? qué va a pasar después de esta rutina con tu pareja Scorpio pues que esta persona vuelve que lo vais a volver a intentar pero también nos digo una cosa aquí hay cosas mucho que hablar sobre todo Scorpio te tienes que liberar y ser sincero o sincera contigo mismo o contigo misma no dejes nada al azar en ese aspecto si realmente hay algo que no va a poder ser es seguir siendo a lo mejor la sensación de querer pero con desconfianza no no porque vas a sufrir tú y vas a sufrir esa persona tienes que liberarte de esa desconfianza tienes que creer en esa persona y volver a empezar de cero pero tienes que liberarte sobre todo de la desconfianza ¿vale? a ver el ermitaño el tres de espadas no siga hablando de lo mismo aquí ha habido mucho dolor Scorpio a ti te han hecho mucho daño ¿vale? y tú ahora mismo estás en soledad ya no te fías de esta persona esta persona insiste de que bueno de que la ha hecho mal pero quiere un perdón quiere la misericordia por decirlo así de tu amor ¿vale? porque aquí hay un enganche emocional de los dos ¿vale? y entonces aquí lo que se tiene que hacer para que esto pudiera funcionar es olvidarse del pasado y empezar de nuevo como si estuvierais a cero los dos ¿vale? sería esta la sensación empezar de cero los dos y no acordarse de esos momentos no reprochar cada dos por tres es que tú me hiciste eso yo te hice no hay que empezar de cero ¿vale? para que no salga la carta de la torre porque si sale la carta de la torre es que porque se va a volver a romper si tenéis otra vez el mismo porque empezáis muy bien y luego acabáis diciendo todo así mal dicho a la cara nos habla el carro nos habla el avance nos habla de que tenéis que tirar del carro los dos con la carta de la reina de espadas que han habido cortes sí frialdad también pero sois personas que os amáis mucho y tenéis que luchar por vuestro amor ¿vale? amigo escorpio amiga escorpio este sería el mensaje que tendría yo de deciros para vosotros si la relación que tenéis ha dado un corte ha habido una crisis que va a pasar con vosotros que volvéis con más energía si cabe pero también yo por lo que he visto las cartas escorpio te recomiendo sobre todo de que vuelvas a confiar en esta persona porque vivir con desconfianza no te va a dejar avanzar en la relación y tampoco vas a hacer feliz a la otra persona ni tú tampoco vas a ser feliz así que confía en esta persona empieza de cero olvídate no reprochéis tanto no echéis tanto sobre las cosas en cara y vivir ese amor que realmente os hace tan unidos que no podéis separaros el uno del otro que lo estoy pasando tan mal de acuerdo muchísimas gracias y espero veros en próximos vídeos y espero que os guste gracias hasta otra